Con el fin de generar conciencia en la comunidad universitaria y en la ciudadanía sobre los peligros del cambio climático en la salud humana, el Grupo de Investigación en Ciencias del Cuidado en Enfermería GICE de la Alma Mater implementa una iniciativa que utiliza elementos gráficos como imágenes o infografías para masificar un mensaje sobre esta problemática ambiental mundial. El proyecto que se llama Cambio Climático y Salud, el diseño de una estrategia para la Universidad de Magdalena desde la perspectiva de ciencia ciudadana, está enfocado en ver que cualquier persona, independientemente de su nivel de estudio, de edad, de estrato, lo que sea, tiene las capacidades para investigar, pero que ese ejercicio que permite ser ciudadano también, pues debe estar orientado por un académico. En nuestro proyecto estamos adelantando ese proceso, el joven investigador está haciendo ese acompañamiento, lo va a empezar a hacer, y hemos diseñado una estrategia de, digamos, de redes sociales, de información, de comunicación, para que la gente esté más y mejor informada sobre qué es el cambio climático y cómo se relaciona con la salud. El proyecto de investigación se adelanta gracias a la participación del egresado del programa de medicina Robinson Taboada Montoya en la convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en ciencias médicas y de la salud, con talento joven e impacto regional 2019 del Ministerio de la Ciencia y Tecnología. De forma general, hay dos puntos en común entre los países que mejor han afrontado la pandemia, como Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y hasta Alemania. Y es que sus gobiernos, por ejemplo, están encabezados por mujeres. Y el otro punto es que son países con un alto cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nos preguntamos, ¿será que tenemos que volver a la vieja normalidad luego de la pandemia o procurar en cambio por una nueva normalidad basada en la sostenibilidad, buena gobernanza, salud integral y menor desigualdad? Entonces por eso los invitamos a trabajar por una nueva normalidad a través de nuestro proyecto en salud. Con las piezas gráficas, el proyecto explica el concepto de cambio climático, su relación con la salud y las afectaciones que tiene en las diferentes ciudades. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.